Tienes tiempo muy feliz por el tiempo junto a mi Todo el tiempo que eres para mi Todas las tristezas que en el rato como suelo Yo no lo puedo decir, no lo puedo decir Oye, oye, me están dando vueltas, me están dando vueltas Por un caminito y te voy a buscar Hoy lejos caminé, al ver yo te encontré Por un caminito y te voy a buscar Hoy lejos caminé, al ver yo te encontré Si tres agañeras cuando bebo el sol salir Dentro de mi pecho comienza a nadir El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí ¡Ajá! ¡Moyos! Se te acabó, no siguen un mollo barriota ¡Un sal de paliejo! No, 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 no No, 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 no El corazón mío que dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un camino yo te fui a buscar Muy lejos caminé y ahí me yo te encontré Por un camino yo te fui a buscar Muy lejos caminé y ahí me yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para que yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Esta suerte mía y ese es para mí